¡Suscríbete al canal! Se viste de 10 o velar, sale de la zona del 9, ataca esa zona porque hay que atacar el espacio, lo hace muy bien Rodríguez y sobre la salida de Carvalho anota el gol de Municipal. Perfecta la jugada porque nace de un quite de Medina y de un apoyo que da o velar en la acción. Otro quite más que es de Ascues, miren el pase que Ascues intenta jugar el balón a la espalda de Corzo. Para mí inicialmente el balón le pega en la mano a Rodríguez y después le pega a Aldo Corzo. Desde mi punto de vista ahí está, se la lleva con el brazo derecho, termina sancionando penal Espinosa, para mí no es penal, o velar a hacer gol, muy bien ejecutado el penal, Municipal fue superior por lo que hizo en la mitad de la cancha. Yo creo que Moody le gana muy bien con Vega, Ascues y Ramírez a los 3 del medio de la U, donde a la U careció de jugadores organizadores de juego. Este es el remate que logra hacer Eliso Ramírez, todos esperaban un centro, termina pegándole al primer palo, Carvalho al final la salva, la U intenta, después de minutos 40 la U tiene su primer remate a puerta. Este es el cabezazo de Ovelar sobre los dos centrales, o el cabezazo de Valera sobre los dos centrales y termina Melián, tiene 3 tapadas importantes de Melián. Esta es una, Valera cabeceó al ángulo, segundo tiempo con la U, en la única trepada importante de Cabanillas en el partido, Valera le pega sobre la marca de Cardoza la segunda de Melián. Estos son los mejores momentos de la U en un partido donde Muni fue muy superior en el primer tiempo. Esta es la de Corzo, reclaman penal, el tema es si la posición del brazo de Ramírez es natural o antinatural. Miren, extiende el volumen del cuerpo, si lo extiende, desde mi punto de vista es penal, el balón le pega en la mano, creo que se equivoca Espinosa, pero esta es debatible. Para Espinosa la posición de la mano de Ramírez es natural. Otra trepada de Corzo, que trepó más en el segundo tiempo que en el primero, y este remate de cabezas muy débil de Quintero. La U creo que en el segundo tiempo salió más por derecha que por izquierda, las imágenes lo demuestran. Ahora es Ruti, que le gana la posición a Neira, que reemplazó a Llovera. Acá tiene Thiago Cantoro desmarcado, la posibilidad de anotar, ahí va llegando Quintero en diagonal, pero está Cantoro libre y le pega Cantoro de zurda. Bien Melián, esta es la tercera de Melián en el partido. Tuvo tres muy buenas Melián, voy a corregir el podio, tiene razón Kiefer. Melián va a la de bronce, la de Plata Rodríguez y esta es la figura del partido. Al final le quita un balón a Quina, termina eludiendo a Alonso y genera una opción de gol que no la puede terminar Peña. Ovelar ha hecho un partidazo jugando como un delantero con mucha movilidad por todo el frente del ataque. ¡Gracias!